Las cifras oficiales que se manejan hoy en día y que se refieren a finales de 2009 sitúan a la deuda pública en torno a los 560.000 millones de euros. Eso corresponde a un aumento con respecto al año pasado del 29,5%. En el último año, la deuda de las administraciones públicas ha aumentado aproximadamente 130.000 millones de euros. La mayor contribución a este aumento ha venido por parte de la Administración Central, que es responsable de casi el 83% de este aumento. Seguido de las comunidades autónomas, responsables por el 14% y el resto, que es más o menos un 3%, se debe a las corporaciones locales. Según nuestro estudio, las comunidades autónomas más endeudadas desde un punto de vista absoluto son Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid. Si nos centramos en un punto de vista relativo o per cápita, las comunidades autónomas más endeudadas, según nuestro estudio, son Cataluña, Baleares y Comunidad Valenciana. Las comunidades autónomas menos endeudadas son La Rioja, Cantabria, Asturias y Extremadura desde un punto de vista de cifras absolutas. Y si nos centramos en los niveles per cápita, las comunidades menos endeudadas serían Extremadura, Asturias y Murcia. Según nuestro estudio, la capital de provincia más endeudada es Madrid, con aproximadamente 6.800 millones de euros en deuda. En los últimos seis años, de 2003 a 2009, Madrid ha incrementado su deuda en 364%. Según nuestro estudio, la capital de provincia con más de 500.000 habitantes menos endeudada es Sevilla. Llama la atención el caso de Barcelona, cuya deuda en los últimos seis años se ha reducido en aproximadamente 40%. Según las predicciones de los organismos e instituciones más importantes, sitúan a la deuda pública en España en torno al 74% de su PIB. Esto coincide con los planes de estabilidad económica que tiene el gobierno para el futuro. Aunque nuestro nivel de deuda es inferior que el caso griego, los mercados financieros se encuentran preocupados principalmente por nuestra débil recuperación económica y la alta tasa de paro, que presionará o puede presionar sobre el gasto social. La preocupación fundamental de cualquier deuda es cómo y cuándo la pagaremos. En este caso supone que tendremos que contribuir con nuestras obligaciones tributarias y esperar que el Estado recorte algunas partidas como ya ha anunciado previamente.